Check it out now No quiero tu abertura Una pintura mami sin censura Tortura es la cura para mi infección Mami tú estás dura No me las apuras Yo quiero darte tortura Pero tranquila si lo quieres pasivo Si te activas y yo me activo Tú agresiva y yo agresivo ¿Dónde el castigo? Paso a la shorty, D-Wine Jody Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico como una explosión Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico como una explosión Bada boom Enseñale como es que pegue el Bada boom Enseñale como es que pegue el Bada boom Enseñale como es que pegue el Bada boom Enseñale Daddy let's go Métale más a sonso Sigue matando el sonso Esto es para todas las gatas Que tiene corazón son Para los bebés que brillan sudando Ellos sonan Johnson Jody debí zumbrando Como una Funky Johnson Empezamos el juego físico Vamos a ver que termina en un estado complicado Tu castigo será magnífico Será todo un hecho verídico Pienso que no soy psíquico Que bajo Seamos patabum Patabajo Masacándonos Con el bum bum debajo Corre mi Síguelo La nota hasta que salga El sol Club de alcohol Suenalo Bada boom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico como una explosión Bada boom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Con la explosión Bada boom Bada boom Bada boom Ahora ritmo castígalo Bada, te tiran mami Dale agítalo Ya tu me conoces Así que ritmo castígalo Practique esa pesada Vamos a aplicarlo El ritmo castígalo Go, go Toma regalo Chequea todo lo que tiene Regalo a un chico malo Pa darte lo que tu quieres Puro veneno de calle Pa que en un viaje despegue Somos los que de un detalle Hay que lo ritmo en la pista Y pum, pata boom Tu cuerpo no es zoom, zoom, zoom En ti me aguita Hace cuatro, pum, pum En la recta No esperes que pare Casi en la meta Pa ese mundo ya viene un cometa ¿Y qué? Bada boom Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Desde que tu cuerpo Me motiva Y tu me pones crítico Como una explosión Pa da boom Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Desde que tu cuerpo Me motiva Y tu me pones crítico Como una explosión Bada boom Y tumbando la casa Y tumbando la casa Y tumbando la casa